¡Suscríbete al canal! Las reparaciones ya casi han terminado. Las reparaciones ya casi han terminado. ¿Cómo puedo llegar a ser mejor cocinera? Todo el mundo intenta quitarme de la cabeza la idea de cocinar. Todo el mundo intenta quitarme de la cabeza la idea de cocinar. Todo el mundo intenta quitarme de la cabeza la idea de cocinar. Las reparaciones ya casi han terminado. Oye, ¿hay novedades? ¿Qué es? ¿Te has enterado? Han aparecido demonios en la montaña Anguemos. La aventurera que salvó Pranjón de los demonios. No me quiero que estos demonios estén aquí. Y os estén en piedad. He oído que hay una plaga en la montaña. He oído que hay una plaga en la montaña Anguemos. He oído que hay una plaga en la montaña Anguemos. No me creo que estos demonios estén aquí. Pedrón, camino a la montaña Anguemos. Estoy en添加 de eso. Puedo pasar la clips de la montaña Anguemos. No me creo que estos demonios estén. He oído que hay una plaga en la montaña Anguemos. ¿Qué es este maldito carro? Se rompe muy fácilmente. No me creo que estos demonios estén aquí. Que los dioses tengan piedad. No me creo que estos demonios estén aquí. Que los dioses tengan piedad. No me creo que estos demonios estén aquí. Que los dioses... La aventurera que salvó Prygolm de los demonios. Las musas me hablan. ¿Ha pasado algo emocionante hoy? Oye, ¿hay novedades? Todo da vueltas. Las reparaciones ya casi han terminado. ¡Me has traído el libro de recetas! Las reparaciones ya casi han terminado. Tanto las tribulaciones como la alegría forman... ¡Este maldito carro! Tanto las tribulaciones como la alegría forman... Que la anería quiere algunas zanahorias. Oye, ¿hay novedades? Todo da vueltas. Las reparaciones ya casi han terminado. He conseguido encontrar las sobras de algunos ingredientes en la cocina. Las reparaciones ya casi han terminado. ¡Vamos, dime! ¿Cómo sabe? ¡Vamos, dime! ¿Cómo sabe? ¡Otra ronda por aquí! Las reparaciones ya casi han terminado. ¡Me has salvado la vida! ¡Me has salvado la vida! Las reparaciones ya casi han terminado. ¡Me has salvado la vida! Las reparaciones ya casi han terminado. Las reparaciones ya casi han terminado. Oye, ¿hay novedades? ¿Te has enterado? Han aparecido demonios en la montaña Anguemos. ¿Te gusta, Pryde? ¡No! ¡No, Dios mío, Dios mío! ¡No, Dios mío, Dios mío! Las reparaciones ya han terminado. Tanto las tribulaciones como la alegría forman parte de la voluntad de Dios. Dice que para poder encontrar el arca del rey Lutera se precisa el sello de la espada y el del águila. El sello de la espada yace bajo el desierto de sal de Yudia, en el reino de Moray. Sin embargo, para poder llegar hasta Yudia, tendréis que atravesar los escarpados riscos de la montaña Anguemos. Rezaré por vuestra seguridad en tan arduo viaje. Que Regulus, señor de los dioses, os proteja. Y a usted, padre Barut. Si tu destino es Yudia, tendrás que cruzar la frontera. Será un viaje largo. Yudia, tendrás que cruzar la frontera. Yudia, tendrás que cruzar la frontera. Tanto las tribulaciones como la alegría forman parte de la voluntad de Dios. Gracias al cielo, las repartiones ya han terminado. ¿Te gusta Pride Holm, aventurera? ¿Te gusta Pride Holm, aventurera? Veamos si hay alguna. ¿Te has enterado? Han aparecido demonios en la montaña Anguema. Oye, ¿hay novedades? Debemos rezar aún más seriamente en épocas así. ¿Ha pasado algo emocionante hoy? ¡Dada gente! ¡Dada gente! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿De dónde eres, aventurera? ¡Cuidado con los ladrones de tumbas! ¡Gracias! Los ladrones de tumbas garra venenosa han aumentado. Portero, sí. Tú debes ser la aventurera de la quemia. En cuanto pases las montañas sanguemos, llegarás a las llanuras de sal. ¡Gracias! 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 ¡Nunca había visto una plaga tan grave! ¡La plaga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ten cuidado! ¡Ve a ver al sacerdote Garoa si quieres un salvoconducto! ¡Veo más lobos de musgo de lo habitual! ¡No nos estamos acercando demasiado! ¡Ahí están los pacientes! ¡Duele mucho! ¡Que se acabe ya! ¡Gracias! 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 ¡Hah! 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 Este lugar es demasiado peligroso. Necesitamos más talismanes. ¡Nada! ¡Suscríbete! Incluso Lockheel es mejor que este desastre. Estoy mejor gracias al maldito. Están peor de lo que imaginaba. Los manantiales de la zona están contaminados. ¡Suscríbete! 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 Madre mía. Estoy... Ahora que hemos impedido que avance la plaga, esta zona debería ser segura. Ten cuidado. La plaga está por todas partes. Esas malditas arañas. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La placa se ha propagado más de lo que pensábamos. El cielo está negro por la quema de cadáveres. Intento salvar a los que puedo, pero nos faltan hombres en los puestos de guardia. Este lugar necesita a alguien como tú. Por favor, defiende el puesto de avanzada de los infectados. ¡No! El hedor de los cadáveres en llamas es terrible. El hedor de los cadáveres en llamas es terrible. El hedor de los cadáveres en llamas es terrible. El hedor de los cadáveres en llamas es terrible. ¿A qué tiempo podemos contenerlos? ¡Suscríbete! 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 a los cadáveres que tuvieron que tragar. ¿Por qué vienen hacia aquí los Vol? Estoy mejor, gracias al Padre Armel. Es el fin de los tiempos. Los soldados del puesto fronterizo ya pueden relajarse un poco. Un alivio. Evita los cadáveres que murieron. ¿Cuánto tiempo podemos contenerlos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esas malditas criaturas! ¿Cuándo van a...? ¡Nos atacan criaturas infectadas! ¡Los Volt están descontrolados! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esas malditas criaturas! ¿Vienes del puesto de avanzada? ¡Suscríbete! 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 ¡Un demonio que propaga la plaga! ¡Está controlando a los monstruos cercanos! ¡Prended fuego a los barriles de pólvora! ¡Luchad hasta el final! ¡Révolen! ¡Live! ¡Révolen! 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 ¡Lasas! ¡Lasas! ¡Suscríbete! Ahora que hemos derrotado a su comandante, podemos transportar a los heridos y reparar las zonas dañadas Has llegado en el mejor momento ¡Quemad los cadáveres para evitar que se extienda la plaga! ¡Suscríbete! Tengo un mal presentimiento ¿Conoces a mi capitán? Ya veo Lucharon contra los demonios hasta el final, como buenos guardias fronterizos Estoy mejor, gracias a ser fin Estos registros los dejó un peregrino que estuvo en busca del arca hace mucho tiempo Tengo un mal presentimiento Yo he conseguido escapar a salvo, pero me temo que Benes no ¡Shack! ¡No! ¡Mi mercancía está ardiendo! ¡Por favor! ¡Juego! ¡Fuego! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Fuego! ¡Nada! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Rápido, rápido! ¡Fuego! 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 ¡Se acabó! ¿Te diriges al monasterio? Entonces sigue este camino Aunque si fuera tú, yo no iría allí ¡Fuego! ¡Suscríbete! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Felizas! ¡El exterior es peligroso! ¡La plaga! ¡Cuidado con la plaga! ¡Mantén la distancia! ¡Oh! ¡Este lugar corre peligro! ¡La plaga se extiende! ¡Los medicamentos no sirven! ¡Y los que intentan ayudar caen enfermos! ¡La situación es desesperada! ¡Y ahora los muertos se han alzado para asaltarnos! ¡Y la plaga se ha propagado! ¡Por favor! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Tenemos escasez de todo! Tengo demasiadas cosas en la cabeza ¡Mantén la distancia! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La última vez, los demonios colocaron algunos orbes extraños en el huerto del monasterio. ¿En qué están pensando esos demonios? Los demonios se acercan. Ten cuidado. Ahí están los pacientes. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ten cuidado! ¡Hago lo que puedo! ¡Ahí están los pacientes! ¡No lo estamos pasando hasta los demanes! ¡Ten cuidado con la plaga! ¡Los demonios se acercan! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estamos ocupados en sobrevivir la próxima hora Como para preocuparnos también de la plaga Nos engañaremos alternativas ¡Suscríbete al canal! ¡Se acabó! He visto caer a las arañas El jade serpentino Tiene unas propiedades purificadoras ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Lasta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Con este jade serpentino Deberíamos poder Viajarías hasta Yudia ¿Cómo te encuentras? Creo que te debo La vida Vamos a Yudia Nosotros estamos buscando el arca El padre Barut Dijo que buscáramos las ruinas de Moray Dime ¿Sabes algo de ese lugar? ¿Moray? Sí, me suena Cuenta la leyenda Que era la capital de Enkabia Justo antes de hundirse Seguro que los nómadas del desierto de Sal Saben algo más Sus ancestros vinieron de Enkabia Antes de partir, pídele el tomo del peregrino al hermano Alred Os será muy útil Os será muy útil ¡Sussea! ¿Por qué? ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! ¿En qué están pensando esos monjes? ¡Los demonios se acercan! ¡Qué alivio! ¡Los demonios se acercan! ¡Los demonios se acercan! ¡Tengo lo que puedo! ¡Los demonios se acercan! ¡Los demonios se acercan! ¡Suscríbete! 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 ¿Viajarías hasta Yudia y buscarías una forma de llegar a las ruinas, Moray? ¡Qué hallo! He oído que el Abad Luen ha vuelto en sí. ¿Alguna idea para comer el tal de serpentino? No puedes pasar si tienes la plaga. No puedes pasar si tienes lo que mirar. No puedes pasar si tienes que ir. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lásalo! ¡Es demasiado tarde! ¡El orbe de contaminación está listo! ¡Toda vida sucumbirá a la putrefacción! ¡Energía maligna! ¡Atrás! ¡Es demasiado peligroso! ¡Energía maligna! ¡Debemos contener este orbe inmundo! ¡Vaya, lo he conseguido! ¿Por qué harían algo así los demonios? ¿Estarán siempre en guerra, luz y oscuridad? Tendré el poder de un demonio, pero decidí usarlo para ayudar a la gente. Siempre lo haré. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!